Último minuto, RCN. Atención, murió el patrullero gravemente herido en Maicao cuando lanzaron una bomba incendiaria contra el camión en el que iba. Giovanni Palomino sufrió graves heridas y acaba de morir en el hospital Simón Bolívar en Bogotá, donde se encontraba recluido. Juan Eduardo, pues el subindentente había sido trasladado hasta acá hasta el hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá el pasado martes. Y a esta hora me acompaña Gisney García, ella es la subgerente de la subred norte. Doctora, ¿usted nos puede confirmar este hecho tan lamentable? Pues sí, lamentablemente a las horas de la madrugada, a las 5 y 45, falleció el subintendente Palomino luego de hacer todo lo humanamente posible por parte de los médicos y los especialistas de la unidad de quemados de acá del hospital Simón Bolívar. Doctora, muchísimas gracias. A esta hora se realiza una campaña o mejor el lanzamiento de una campaña por parte del ministro de Salud y Protección Social Juan Pablo Uribe, precisamente para que durante esta época se eviten más quemados. A hoy aumentó la cifra de quemados en el país, 25 personas han resultado quemadas por pólvora y es una noticia que vamos a estar desarrollando en el transcurso del día. Desde el norte de Bogotá, Carlos Raigoso, Noticias RC.